Por su parte, los vecinos también se sumaron al pedido de su presidente, la señora María Maguiño, y piden solución a Conalvías para así prevenir accidentes, sobre todo para los alumnos de la institución educativa pública Nuestra Señora de Fátima de Quepepampa, que a la hora de salida tiene muchas complicaciones por la velocidad de los carros que circulan por la zona. Bueno, aquí como ustedes pueden ver, actualmente como han remodelado esta pista, ustedes mismos pueden apreciar que los carros ya por acá están pasando a una velocidad de 85 km por hora, sin importarle que aquí es un centro poblado donde mayormente nosotros utilizamos esta verma, como usted puede estar viendo, que esta verma después de que han mejorado esta pista, usted mismo está viendo, está lleno de hueco, que mayormente nosotros como pobladores de acá de Quepepampa, muchas veces nosotros aquí en Quepepampa utilizamos la verma para trasladarnos, por ejemplo, en las mototaxis. ¿No hay rompe muelles también en esta zona, no? Bueno, sí, también le podría decir que a la falta de rompe muelles aquí es un gran peligro para nuestros hijos, porque mayormente aquí, a este centro educativo, vienen alumnos de Torre Blanca, de Buenavista, entonces es un problema para ellos cuando cruzan la pista, y sin importarle, por ejemplo, a los transportistas, vienen a una velocidad que cualquier día puede haber cualquier tragedia, como ya lo hubo un día, que los trompos mayormente, como no hay un espacio para que ellos se puedan salir, se quedó en la pista, vino otro carro y lo atropelló por la parte trasera. Estamos viendo aquí que está llegando un trompo casualmente, y es la forma donde se ubican los trompos cuando llegan a este sector. Vamos a conversar con otros vecinos, a ver qué nos dicen. Señor, señor, ¿usted qué pediría para Quepepampa? Pero ante todo es muy buenos días, le pido a Quepepampa que los dirigentes de la pista, no olviden que aprecien la obra, porque mira cómo está ese tramo. Siendo que nosotros estamos viviendo en una calle principal, que prefería que esté más presentable, ¿no? Mira cómo están. Exactamente, cualquier piedra. Exactamente, en las casas, prácticamente que aplican la piedra y aplican la piedra, la ventana que se compre. ¡Gracias!